no como nosotros aquí son como ustedes desgraciados ustedes son la manada saluden a la cámara, saluden a la cámara allá a la patrovisión, patrovisión, ya va a pasar por acá, ya va a pasar por acá patrovisión es que si no ondean la bandera a todos no llamamos la atención tienen que ondearla a todos hay banderas bajeras ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, viene vaya a ver si, ve si, la famosa ahí viene para acá, para acá viene me dieron otra bandida para acá viene el diablo que responde entonces vos mi fruta yo vine preparado, vine estudiando villa, vaya, vaya venga, 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 venga salvador, eh, eh, salvador, eh, salvador, eh, salvador, eh, salvador, eh, salvador, eh, salvador ay, Dios mío, no, ya, 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 ya no, ya, que nos va a caer encima señor no parecemos mucho como trabajos la bandera grande y el tú y el tú no da para que la cumplir ahí abajo enfrente ponerla vamos abajo enfrente de la baranda y ahí hay diablo como como que suéter la anda diablo pero vamos a ver si tiene el carnet de la gente para que vea que es de prensa para que vea mire carnet de prensa no me puede pasar a grabar pero si se va ya ve diablo ya ve diablo te lo dije a la gorra salvador 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 ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Ya sabemos cómo llamar la canción! ¡Que viva la Independencia! ¡Que viva la Independencia! ¡Que viva! ¡Que viva los tribunales! Como dice, como dice Bukele, ¡que viva la verdadera independencia! ¡Que viva! ¡Que viva Don Camarón! ¡Que viva! ¡Que viva la alejante! ¡Allí andamos! ¡Que viva la sirenita! ¡Para que siga cocinando! ¡Que viva el 4K! ¡Viva! ¡Buatroka! ¡ция del mundo! ¡Salvādor! 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 ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Telemundo, papá! ¡El Salvador! ¡Felida independencia! ¡Viva! ¡La verdadera independencia! ¡Viva la independencia! ¡Libre de delincuencia al fin! ¡Se queda de fama al presidente! ¡Libre! 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 ¡Ya nos ha sacado de la que pusieron! ¡Aquí pusieron! ¡Más seguro! ¡Estamos dejando usted, don Johnny! ¡Sí, pobrecito el diablo! ¡Estamos viviendo una verdadera independencia! ¡Libre de mara! ¡Yay! ¡Ahí vamos! ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva! ¡Ay, Dios mío! ¡Que viva esta... ¡No, no haya nombres, nombres, nombres tan formales! ¡Es Telemundo, papá! ¡Noticias internacionales para todos los salvadores del mundo! ¡Telemundo! ¡Telemundo! ¿Qué pasó? ¡Hijo, cómo cuando ya no haya que responder que viva Salvador! ¡Es internacional! ¡Ay, démosle a la vez y que viva Salvador! ¡Que viva el Salvador! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va el presidente! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Ay, no, no! ¡Nos puso la barba! ¡Ay, no! ¡Que viva el Salvador! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Salvador 4K! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, Salvador Volcán! Saludos para todos mis hermanos en Estados Unidos, del mundo. ¡Qué vida, qué vida, qué vida, qué vida! ¡Qué vida, qué vida, qué vida! ¡Bien, una gran hija! ¡Bien, una gran hija! ¡Bien, una gran hija! ¡Ellos están aquí en la cama para ganar más! ¡Mira, cámara! Yo levantando la bandera, como bien chiquita la bandera. ¡Vaya, bicho, bicho! ¡La bandera, mostrála! ¡Más rica! ¡Estamos teniendo por El Salvador! El Salvador, ¿qué le necesitamos un día? ¿Qué le vamos a decir, El Salvador? ¿Le pusieron el micrófono a Tiago? ¡Ya me levantaron! ¿Por qué? ¡Ya salió en telemundo! ¿Qué te preguntaron? Que cómo me sentía este día y que sí, qué seguridad y respondí exactamente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pero no tengo un trato, pero no tengo un trato. Si no vas a ir distraída. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya salió! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, papá! ¡No, Dios me lo pasará tanto! A lo más dujos tenemos enfrente, a mí. ¡Qué rechazante! ¡Qué inteligente! ¡No sonido! ¡Pero está bien! y dice que se siente los salvadoreños tener una verdadera independencia nos sentimos muy orgullosos de nuestra de nuestros días de independencia para la página de feo de salvadora tan secretaria de salvadora otra cosa y nosotros y y ¡El Salvador! Qué bonito su saludar. Vamos, El Salvador, el Salvador. No, hombre, solo El Salvador, hijo. Ahí está. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. salvador 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 y 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